Pero es por lo que un pie le han apostado, da igual que va para el bar Dime hasta niña, se piensa de error lo que pide y no hay problema de capital Con todos nuestros dioses en todo, son todos los hipótesis, no pues ninguno ayuda a que lo no Llevo la boca con un papel de lija, me pedí una pedilla y la lengua que fumaré un coiba Algo de todo para hacerlo aún más tarde, a ver que los sacudos se acuerdan de con el filial a la joven Todo esto, mi esposo, es un virus que hará, sobre lo que quede yo que esté cargadito de su gestión Mis colillas en el suelo y volví a acometer con mi hermano en cubata y testo Mi putera alivial y en todo mi pelo, yo veo la soldad de piedra Dime dejo de títrica, las tierras a las inciertas Llamo a lo luego, ayer salió, llegó tarde, no tenía buen magenta Bastante sopella y con bastante grasa en la cara de Luis sin vergüenza Costose con la ropa puesta y su cuarto apesta Esta títrica jornada en la borda del mago, la corta y se ve como en su cama Entraba, hace una foto vomitando y pegada en su cuarto Mira a tu madre, mira, asesino a menos del grupo que me gusta tanto El barbudo de la pelada, jugando en la edad que provoca lo que se me movía No hay donde paredes, esto es ruido, eso es lo que piensas Con el aire de nuestra guitarra, así que me frega todo el tema Con la mitad de la salpa, mansalva, cargarme en un flix A todos los padrones, sí, sin bravas No, siempre en la cabeza que una maldita vez Tiene nada que hacer, con las dos despecies Os tomo a cada uno en vuestro lugar Hacía kilómetros, yo te puedo explorar Desde el trío surfar, te pones poco vulgar Les voy a contar que no sepan que un grupo surfar Os tomo a cada uno en vuestro lugar Desde el trío metros, yo te puedo explorar Desde el trío surfar, te pones poco vulgar Les voy a contar que no sepan que un grupo surfar Si hablo de calles, hablo de parrones Si hablo de nenas, hablo de jovenas Si hablo de competición, hablo de coronas ¡Parrones, jovenas, jovenas! Si hablo de calles, hablo de parrones Si hablo de nenas, hablo de jovenas Si hablo de competición, hablo de coronas ¡Parrones, jovenas, jovenas! Sigo cruzando a pie las calzadas, con el destino manchada, tan difícil bailar en mi balada Hablo de esto y de aquello, solo me escribo, sin un oro y desenlaces Los pares guardan su magia, whisky corta de borracia, los heridos por amor no sabían Veo chavales en las esquinas, queriendo ver más allá de estas glorías La política ya no me importa, el gobierno no me soporta Tengo esta lengua que no se corta, soy un inconforte, hay razones que van a quejarme No hay razones para conformarme, creemos en lo que hacemos, solo pisemos Raciones, dirigen mi barco siempre hay voto, aquí hay un arma por cada enemigo Pero no hay mejor munición que la intuición Yo congelo el tiempo y saliento la gente, nena, está pendiente de nosotros todo el góndice Mientras, si consume tu cigarro, viendo como manejo el cotarro, solo son maneras Y acerco un sitio, las estrellas desde la acera, me preocupo las capas de forno No, 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 así, verás, de reparar el crono La ciencia es mi influencia, rap es la esencia A una consejo en Dios, fuimos anónimos, con los mínimos ánimos, ahora, yo bueno, vivo sinónimo de máximo, si hablo de calles, hablo de barrones, si hablo de nenas, hablo de polenas, si hablo de competición, hablo de colonas, parrones, polenas, polenas. Si hablo de calles, hablo de barrones, si hablo de escenas, hablo de polenas, si hablo de competición, hablo de colonas, parrones, polenas, polenas. ¡Muy un paralizo de cabo el campeón! ¡Cállate a los dos! ¡Es muy la madre de mi lado! ¡Sí! ¡Muchas gracias!